Hola que tal de nuevo amigos de Andusis, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos de nuevo aquí en esta ocasión con una aplicación que seguramente les va a encantar una aplicación que en principio tan solo está disponible para tabletas, o sea no está disponible para tabletas, quería decir está disponible tan solo para teléfonos y que os voy a enseñar como saltaros esa restricción y poder instalarla en vuestra tableta Android como veis la aplicación es Adobe Photoshop Mix y como veis aquí que nuestro dispositivo no es compatible con esta versión ya que no está optimizada para tablets entonces una de las mejores aplicaciones que podemos conseguir y que más se parece a Photoshop Real sobre todo es la opción de corte y pegado cortar objetos, cortar fondo de una manera inteligente y de una manera tal y como haríamos en el Photoshop para PC no nos va a dejar instalar la tablet, la podemos instalar de manera oficial, eso sí, por ejemplo aquí tengo mi terminal Android y si me voy al Play Store de Google vais a poder ver como sí que tengo aquí instalado, me voy a ir a mis aplicaciones y vais a ver como sí que me reza que tengo instalada Photoshop Mix de manera oficial, espérate, lo tengo aquí como tengo Adobe Photoshop Mix instalada de manera oficial porque para smartphones sí que es compatible ya que está optimizada y pensada para terminales smartphone bien, yo lo que os voy a enseñar en este capítulo, en este nuevo vídeo es como saltarse esta protección que nos dice esta restricción, perdón, que nos dice que no la podemos descargar en nuestra tablet Android y sí que la vamos a poder descargar e instalar como os voy a mostrar aquí aquí la tengo, Mix Gallery se llama la aplicación pero en realidad cuando le damos al icono veis que las imágenes que hemos utilizado, las imágenes que vienen por defecto no están optimizadas en el móvil se ven más grandes y está optimizado para móvil pero bueno, la aplicación es totalmente compatible para tablet y la vamos a poder instalar simplemente desde el enlace del vídeo os voy a dejar link al post-dandoisys donde en el propio post-dandoisys vais a encontrar el link de descarga para descargar directamente la aplicación Photoshop Mix y la podéis instalar en vuestra tablet Android antes, una vez descargada, antes de ejecutar la aplicación nos vamos a ir a los ajustes de nuestra tablet, en este caso y nos vamos a ir a buscar la opción de seguridad a ver si la encuentro por aquí voy a dar cuenta, Google, idioma y teclado ubicación y seguridad, en este caso y nos vamos a ir a buscar donde pone aquí orígenes desconocidos y como yo lo tengo aquí, lo vais a tener que tener tildado, una vez tengáis los orígenes desconocidos aceptados, ya simplemente vamos a tener que ir con cualquier navegador de archivos, en este caso el mejor para una tablet es ES Filler Explorer desde el cual vamos a ir a la carpeta Download que es donde por defecto se nos descargan las aplicaciones y vamos a clicar en el APK donde pone com.adobe Photoshop Mix 1.4827 la última versión, la última APK de la aplicación Photoshop Mix simplemente le daremos a instalar yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo y como tenemos los orígenes desconocidos habilitados vamos a poder instalar la aplicación en nuestra tablet Android que va a lucir de esta manera ya más adelante os voy a enseñar en algún tutorial lo que nos ofrece esta aplicación sobre todo a la hora de eliminar un fondo, cortar un objeto y pegarlo en otro sitio eso es espectacular y la aplicación como veis es totalmente funcional para una tableta Android desde aquí vamos a ir a buscar por ejemplo a una nueva imagen voy a ir a la carpeta Download y como veis aquí tengo esta MyHide Android la cual ya cargaría y ya podríamos empezar a trabajar con ella lo dicho estar atentos al canal Android 6 ya que voy a hacer algún que otro tutorial con las posibilidades que nos da Photoshop Mix tanto para un smartphone Android como en este caso saltando la restricción que tiene en el Play Store y pudiéndola instalar en una tablet ya que para mí en una tablet es la mejor forma de trabajar con esta sensacional aplicación de edición de fotos que es una auténtica pasada lo dicho estar atentos y si os gusta este vídeo suscribiros al canal y sobre todo un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día a día y os siga ofreciendo tutoriales aplicaciones y vídeos de roteo revistas de terminales y todo lo que estéis acostumbrado a que os demos aquí en Android 6 ¡Gracias!